Hola, muy buenas. Me llamo Miquel Sichar y estamos en el Teatro Cáser Calderón disfrutando como locos de representar el espectáculo ¿Qué desastre de función? Os esperamos aquí. ¿Qué vamos a ver y qué es lo que esperáis en este casi 30 aniversario de su estreno mundial de qué desastre de función o la función por hacer? Pues francamente lo que esperamos es disfrutarla como locos porque es un espectáculo que se disfruta mucho sobre el escenario y creo que eso traspasa absolutamente al público el público se lo pasa como nunca yo he representado este espectáculo ya anteriormente y te puedo garantizar que nunca jamás he vivido tantas risas y tanta locura en una platea la gente disfruta como locos ¿Qué es lo que vamos a poder ver por delante? ¿Y qué es lo que no vamos a poder ver y si ver al mismo tiempo por detrás? La verdad es que en este caso, como se dice, pero es cierto la realidad muchas veces la ficción no es que supere a la realidad o sea, realmente es bastante el espectáculo representa bastante lo que ocurre en el mundo de los actores y cuando están representando una función eso es lo más bonito que tiene este espectáculo puedes ver realmente cómo ellos representan un espectáculo y cuáles son todas las circunstancias que están ocurriendo detrás detrás, en el otro lado lo que les está sucediendo y lo que están viviendo ¿Una comedia en la que la hipocresía va a romper la cuarta pared para el espectador? Sí, yo creo que la va a romper absolutamente en el mundo, en la calle, en los espectáculos en cualquier empresa del mundo existen circunstancias los personajes viven momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles y esos momentos los vemos y vemos como hay personajes que son muy hipócritas y muestran una cara que no es la real otros personajes que van desesperados para intentar solucionar situaciones insolucionables otros que no tienen ningún tipo de recurso para salir de cualquier circunstancia como por ejemplo un blanco en escena y claro, poder ser cómplice como espectador de todo eso que está ocurriendo al girar la escenografía y al descubrir todo lo que ocurre por delante por detrás y conocer la humanidad de los actores aparte de los personajes que interpretan es algo que hace que el público lo viva con una complicidad increíble y si encima está hecho en Alpa Comedia entonces ya el público se mea de risa ¿De qué forma va a poder participar el público en esta comedia? ¿De qué forma puede participar? Pues disfrutando absolutamente de ella yo creo que el teatro es para eso para poder disfrutar para poder hacer un momento de paréntesis en tu vida desconectar absolutamente de todo ya en los tiempos en los que vivimos encima hacerlo riendo y pasándotelo bien y yo creo que aporta muchísimo piensa que sin el público este espectáculo no es posible porque es el público el que marca el tiempo de la comedia las risas, la respiración lo hacemos juntos el público y nosotros Muchas gracias A vosotros Gracias 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 Gracias